Mila Kesh Miércoles 12 de diciembre del 2018 Tenemos el día en el calendario sagrado maya Solkin de la estrella solar, Bolón Lamat El kin o día número 48 de los 260 kines o días del calendario sagrado maya Solkin Recordando que el Solkin es la combinación de 20 sellos solares sagrados mayas 20 glifos mayas 20 arquetipos Y en esta experiencia dual o meteotl se puede trabajar la energía en luz o en sombra Estamos en dualidad Y 13 números o tonos El 20 y el 13 son números místicos mayas Poseemos 20 dedos Y 13 articulaciones principales En este día Con el tono lunar 9 Bolón Realizamos, pulsamos la intención Para alcanzar el propósito que nos marca el Sol Amar incondicionalmente Sin condiciones La mayoría condicionamos Decimos que amamos incondicionalmente Pero realmente tenemos muchas expectativas Cuando se cumplen amamos Cuando no tenemos conflictos Iluminar, despertar En la cosmovisión maya Son los Zahao Son los iluminados Son las iluminadas Esos seres que han despertado de este maya De esta ilusión El sufrimiento termina cuando despertamos Para despertar es necesario liberarnos De todas las creencias que se nos han impuesto Y lo hacemos a través de la energía de la mar La estrella Brillando como estrellas en paz y armonía La mayoría de las personas Nos cuesta mantener nuestra paz y nuestra armonía Practicando arte Para los mayas el tiempo es arte Estamos aquí para crear Se nos ha condicionado Que el tiempo es dinero La estrella Lamar Es el sello solar maya Número Ocho La estrella Brilla en la oscuridad En paz y armonía Entre más Oscura es la noche La estrella Brilla más Un buen día Un buen día para mantener nuestra paz y nuestra armonía Un buen mantra del día Que nada ni nadie interrumpa mi paz Que nada ni nadie interrumpa mi paz Depende de nosotros Si es fácil estar en paz cuando todo está tranquilo Sereno Es cuando compartimos con alguien más ¿Verdad? Que es cuando realmente mantenerla Y a veces no es fácil Pero a menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón Especial ahorita en estas celebraciones y todo Ahorita aquí por ejemplo se celebra el día de la Virgen Que es un día muy importante Tenemos el 12 del 12 Y bueno hay muchísimas personas que están realmente Ahorita por ejemplo hay peregrinaciones y cosas así Entonces se juntan muchas personas También están las posadas Luego uno puede entrar en discusiones Defendiendo cosas que querer tener la razón Que no nos llevan a ningún lado Mantener nuestra paz Nuestra armonía es la belleza La elegancia En sombra la energía puede ser muy dramática Identificarse mucho uno con el ego Como una estrella de cine que se cree el papel Y se pierde Papel dramático ¿Verdad? O estar buscando como ese camino Que nos va a llevar a la iluminación Diferentes maestros nos brindan diferentes partes del rompecabezas Pero el camino es personal Entonces brillar como estrellas Practicar arte El arte es muy terapéutico El arte nos ayuda a mantener nuestra paz Nuestra armonía Mantenernos en el aquí y ahora Que cuando estamos en un Esperen quietos Cuando estamos en un estado creativo No nos vamos Usualmente no nos vamos ni al pasado ni al futuro Estamos en el aquí y ahora Y bueno Silencio por favor Eso es Por favor Te lo estoy pidiendo La gente va a salir El tono lunar Nueve Que es la vibración De Por favor Silencio La barra y los cuatro puntos Bolón Los grandes ciclos Nos recuerda que todos son Todos son ciclos Nos recuerda al realizar Especialmente algo que Hayamos postergado Es fácil dejar para otro día Lo que podemos hacer hoy Nos invita a prestar atención A las intenciones A nuestras verdaderas intenciones Cuando nuestras intenciones Son de alta vibración Amorosas No nos preocupemos De lo que se va a dar Va a traer la misma Pero a menudo podemos disfrazar Ciertas acciones Como de Buenas intenciones Pero el beneficio personal Los políticos Usualmente ¿No? Aquí personalmente Siento que si está viendo De alguna manera Se está viendo un cambio Aquí en México Con este nuevo gobierno Y bueno Anteriormente Bueno Dejaba mucho que desear Y bueno Todavía vamos a ver Pero Prestar atención A nuestras intenciones Nos guía En este día En la cruz de oráculo Aquí tenemos La cruz de oráculo Hay cuatro Hay cuatro energías más Que nos apoyan En el camino Pero Hablando del King Guía Que es la energía Que nos guía Es la energía De la semilla De Can El sello solar Maya Número Cuatro De los veinte Glifos Mayas La semilla Es representada Por el grano De maíz En la cosmovisión Maya Alimento Sagrado Mesoamericano Una semilla Es rica En proteínas En nutrientes Y busca Un terreno Fértil Para romper Esas cáscaras Que la limitan Y realmente Germinar Y florecer Para los mayas La semilla Nacemos como semillas Y se nos brinda La vida Para romper Esas cáscaras Y realmente Germinar Y florecer Y llegar a ser Lo que realmente Somos Desafortunadamente Transitamos El portal De la muerte Nos regresamos Al plano espiritual Y realmente Nos perdimos No llegamos A romper Esas cáscaras Nos han condicionado Por ejemplo A tener Un trabajo Y el trabajo Usualmente Lo hace uno Por la cantidad De dinero No si te gusta O no Y el dinero Se necesita Pero es muy importante Empezar a hacer Lo que realmente Amamos Porque lo más Valioso en la vida Es el tiempo Más valioso Que el dinero Porque el dinero Lo recuperas Y el tiempo No Entonces romper Esas cáscaras Aspectado En sombra Podemos sentir Ser muy Estructurados Metódicos Metódicos No tomamos Riesgos Todo riesgo Que tomamos Tiene Costos Pero también Tiene beneficios Aprender a poner En la escala De balance Y can La semilla Nos recuerda Que el mayor Riesgo En la vida Es el de no Tomar algún Riesgo Permanecer Como una semilla Que no rompe Esas cáscaras Que no germina Y realmente No florece Y llega a ser Lo que realmente Es Y bueno Estamos en La onda Encantada De el sol Estamos en El peldaño Número 9 Aquí nos los Marca el tono 9 Peldaño 9 De 13 Peldaños El propósito Que lo marca El tono 1 Aquí lo marca El sol Ajao Y el sol Estos 13 días Desde el 4 de diciembre 2018 Hasta el 16 de diciembre Todavía tenemos Aquí 4 días más Donde Es muy recomendable El Amar Incondicionalmente Sin condiciones No tener Expectativas De los demás Esto no quiere decir Soportar abusos Que así nos han enseñado ¿Verdad? A través de las películas Y todo Para domesticarnos El Que tenemos que soportar Todo tipo de abusos Una persona Que ama No lastima Pero no se deja lastimar Aprende a poner límites En la relación De familia Especialmente En la relación De pareja Porque si has estado En una relación Abusiva Donde ya no No te respetan Ya hay un problema Serio Cuando dice uno Ya ni me respeta Todos merecemos Un respeto Ya cuando la relación Ya no se respeta Aprendernos a separar Amorosamente No podemos cambiar A los demás Solamente nos podemos Cambiar a nosotros Mismos El sol Es la sabiduría Y también es Trascender el ego Porque en sombra Uno nos podemos Identificar Con el ego Ahorita mucha gente Está preocupada más Por comprar un regalo De navidad Para alguien Que ni le va a gustar Lo más probable Que tratando En el autoconocimiento Conociéndose O trabajarse En sí mismo Es impresionante En verdad Velos Y que le regalaré Y le gustaré Y bien preocupados No se es así No le va a gustar La verdad Te voy a decir Que sí Con una sonrisota Y por adentro La mayoría es así ¿A poco no? ¿Por qué no regalas Conocimiento? Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Una lectura De información Que tiene el potencial De cambiar tu vida Especialmente Que estamos cambiando Un nuevo año O sea Si no es ahora Cuando Si no inviertes en ti Uno se puede justificar Ah es que La gente prefiere Gastar la mayoría En algo Que le da una felicidad Temporal Que conocerse Que los haga ser mejores Y cada quien Si te interesa Conocer más Acerca de ti De la tendencia De tu dualidad De acuerdo a tu fecha De nacimiento Una de estas Doscientas Sesenta Frecuencias Te corresponde Y de aquí Hay una serie De cosas Desde el año En que naces Desde cuál es Tu energía guía No nada más Es el kin destino No es el sello Y el tono Y mucho más Es la energía Que te guía Cuáles son tus dones Que es el análogo Cuál es tu poder oculto Que es el oculto Cuál es tu kin antípoda Tu poder antípoda Tu reto Desafío A menudo Uno de los más Grandes maestros En qué onda Encantada Naces Descrita la onda Encantada En un pdf O también Viene un video De una manera Simple Explicando Información La cual tiene El potencial De cambiar Tu vida Para que las cosas Cambien Tenemos que cambiar Invertir en nosotros Y si te interesa Un curso Que se ofrece De maya Solking De una manera Simple Videos PDF Powerpoint Guías Asesoría Vía email Visita Factormaya.com Te va a ser De gran ayuda Sincronízate Los reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la que es Ayung Hunapku Hebamaya Hebamagop